Arriesgaba y mucho la 1 de TV con Malaka no solo por el tipo de serie, sino también por la forma en la que la estrenaba, con un doble episodio que llevaba su duración hasta los 120 minutos, sin embargo, parece que convenció al público a tenor de sus registros de audiencias. Y es que, según datos de Cantar publicados por Barlovento, la ficción de Globomedia anotó de media un 14,3% de cuota y 1.717.000 espectadores, fue, no obstante, insuficiente para alcanzar el liderazgo de la noche, que recayó en la cinta Antes de Ti. La película protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin logró convencer a un 17,6% y 2.069.000 espectadores. Por su parte, pequeñas coincidencias bajó en su segunda semana y solo atrajo el interés de un 9,2% y 1.013.000 espectadores en su doble episodio. Antes, en el Axis Prime Time, el hormiguero había conseguido convertirse en lo más visto del día con la visita de Miguel Ángel Revilla con un 16,6% y 2.579.000. Programas con mejores audiencias en el primetime del lunes 9 de septiembre de 2019, con emisión entre las 10 de la noche y las 2.04.00 horas. 1. Antena 3, el hormiguero 3,0 menor que Miguel Ángel Revilla Mayor que, 16,6% y 2.579.000. 2. Telecinco Cine 5 Estrellas Menor que Antes de Ti Mayor que, 17,6% y 2.069.000. 3. La 1, Malacca, 13,5% y 1.874.000. 4. La 1, TVEMOS, 10,5% y 1.650.000. 5. La 1, Malacca, 15,6% y 1.523.000. 6. Telecinco Cine 5 Toma Salami Menor que la Vuelta al Cole Mayor que, 8,9% y 1.391.000. 7. La Sexta, el Intermedio, 9,1% y 1.391.000. 8. Antena 3, Pequeñas Coincidencias, 9,2% y 1.218.000. 9. La Sexta, el Taquillazo Menor que R.I.P.D. Departamento de P.O.L.I.C. y Amortal Mayor que, 7,1% y 880.000. 10. 4. Tiene 4 Menor que 22 Balas, el Inmortal Mayor que, 5,2% y 578.000. 7. La Sexta, el Trismont en Tiro. 8. La Suppe Republicans de P.O.L.I.P.